Venga, pues vamos con la última parte de, como siempre, de este Daimiel sabe de todo, con las preguntas, con vuestras preguntas, tenemos allí, pues, cosas interesantes. Venga, empezamos. Abel Jesús Ortega, Palazón, lo primero, darte las gracias por ser como eres, y ofrecerme cada día tu buen hacer como periodista, y engancharlo rápido. Mi propuesta de tema es sobre Calderón y Escola. Si existe posibilidad de que vuelva a la Europa. Interesante. Mira, Calderón... Están además los dos casi en el mismo punto, ¿no? Sí, a Calderón cada vez que le han preguntado, él ha dicho que quiere seguir en la NBA, con lo cual incluso desmintió una noticia que salió, un rumor que salió del Madrid. Y Escola lo que le ha pasado es que cuando lo han cortado en la NBA, no le ha dado tiempo ya a firmar por un equipo de Euroliga, porque ya se había cerrado el plazo para poder competir en Euroliga. Hubiera sido a victoria. De todas maneras, últimamente no he visto nada, ese silencio es sospechoso. A ver si, aunque no sea para Euroliga, para disputar... ¿Ah, sí? Claro, para disputar la Liga. O sea, Escola ahora mismo su situación... Lo ficha a Vasconi y juega a Liga Andesa. Vale, vale, vale. Hombre, sí, pues vente para acá, Luis. Claro, claro. ¿Qué fue de...? Es que a Calderón... Otra vez. No, ahora, en serio, ¿cómo crees que se lo toma él? Esa es una pregunta. Es una buena pregunta. Se lo toma de manera afable, como ese, o el de broma, eso. Pero José nos conoce, joder, y sabe lo que nos va a nosotros el cachondeo. O sea, nosotros, claro, todo esto es cachondeo, es chascarrillo, tal, pero... Con intención, eso es un chascarrillo con intención. O sea, no es... Que llegue el jamón. Nuestra intención es doble. Una, no cabrearle, porque tampoco queremos hacer esto, pero... Y dos, pero evidentemente, pillar jamón, pillar jamón. ¿Qué te iba a decir? Ah, ah, lo de José. Que claro, es que hay mucha guita por medio, tío. O sea, como para decir, oye, no, bueno, voy a acabar mi carrera, aunque sí que es verdad que José, en fin, no va a tener tiempo para gastarse todo lo que ha ganado. Desde luego. Bueno, Oscar Camisón. Oscar Camisón. Bueno, Camisón o Camisón. Camisón. Camisón, Jorge. ¿Qué fue del Grupo IFA? Pero se refiere a la empresa, eran unos supermercados, ¿no? Sí, sí, supermercados Grupo IFA. Y TDK... ¿Pero existe todavía los supermercados Grupo IFA? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no, yo creo que ya eso ya... Bueno, es que tú no vas a esos supermercados. TDK... Tú no, tú compras así de... No, yo... Lo traen a casa, ¿no? No, 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 pero yo no compro, yo compro directamente en origen. ¿En origen? Claro, hombre, joder, supermercados, intermediarios y tal, que no... En la dehesa, ¿no? Que TDK... TDK existe, yo creo. Existe, ¿no? Aunque, claro, conocíamos o empezamos a conocer a TDK por los cassettes, que ya no... Sí, 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 los cassettes. O luego los VHS y tal, pero yo creo que sí, que la empresa es una multinacional. Ya, ya, ya. Y pone Charles Ruff, Charles Ruff, pero es Carlas Ruff, que he visto imágenes de él. Sí, bueno, alguna foto y jugaron con él un partido, Mónica y Carolina, creo que hace un año. Pero tiene Twitter, ¿no? Tiene Twitter, Carla Ruff, yo creo, o me enseñó. Unas fotos y tal de rockero. Toca, ¿no? Sí, sí, sí. En un grupo y tiene un aspecto... ¿No serían malos invitados un día? Si vinieran, claro, si tuvieran a bien. Morales y Ruff, por ejemplo. Ah, Morales y Ruff. Pensaba que iba a decir Carla Ruff y Tarín. Bueno, Tarín puede venir solo. Tarín. Tarín puede venir solo. Tarín, bueno, Tarín, para que muchos de ustedes quíen es Tarín. Pues Tarín era, yo creo, un poco más joven que yo, como ocho años más joven que yo. Y Tarín medía 2'17. Tarín era más alto que Romay. Estuvo en alguna concentración de la selección, de los 80 y eso. Y era un rockero. ¿Un rockabilly? Sí, sí, un rockabilly. Tenía una moto allí y tal. Era un tío muy curioso, la verdad. Carlos García, Carlos Conca. Quinteto histórico de NBA de jugadores sobre... Joder, jugadores sobrevalorados. Sobrevalorados, además. Vaya tela. Esto, claro, hay que pensar mucho y gastar mucho tiempo. Pero así que me vengan a la mente... Bueno, yo tengo una guerra particular con todo el mundo porque a mí me parece un poco sobrevalorado James Worthy. Y todo el mundo me lo discute. ¿Verdad? ¿Por qué me ofendes? ¿Era uno de tus favoritos? Joder, James Worthy. O sea, James Worthy era... A ver, voy a soltar una de estas. James Worthy... Joder, era tan elegante. O sea, yo creo que después de Julius en aquella época, Julius Servin y tal, la forma que tenía en tal... O sea, joder, este... ¿Cuánto hay con el valor así? Un cuatro de estos corriendo ahí... Bueno, esa es una manía mía. Bueno, es una manía mía. Una manía. Y luego, pues así que me venga a la cabeza. Dwight Howard, por ejemplo. Yo creo que es un pivot sobrevalorado. Es verdad que ha hecho buena carrera y eso, pero... El máximo reboteador de la NBA en activo. El máximo reboteador histórico. Sí, sí. Y no sé, por ahí algún alero que haya por ahí. Pero... Una vez no me dijiste Scottie Pippen, que te parecía que estaba sobrevalorado. Bueno, a ver, depende quién hable, ¿no? Pero... No, Pippen lo que pasa es que mucha gente cuando Jordan se retira la primera vez, esperaban más de él como líder. Luego estuvo en Portland. Estuvo en Portland. Portland tuvo su momento, pero se hundieron en aquel famoso partido. En aquel séptimo partido. Sí, sí. En Los Ángeles. Quizá Deron Williams. Deron Williams, que es verdad que ha tenido lesiones, pero podía ser un poco sobrevalorado. Decían de Marbury también que era sobrevalorado. Sí, sí. Marbury... No lo piensan así en China. Joder, pero Marbury no le perdonaremos aquellos partos de final. Contra la selección de Mario Pesquera fue. El único partido que jugaron bien. Me metió, ¿cuántos? Seis triples. Claro, tremendo. Luis Chacón, ¿dónde has comido mejor en toda tu vida fuera de España? ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Yo diría que en Perú. En Lima. Sí. En Lima estuve dos días, comí en dos restaurantes diferentes. Gastón y Daniela, ¿cómo se llaman Gastón? Sí. No me acuerdo nunca cómo se llaman. Gastón Acurio, ¿no? Eso, sí. Fui a dos de Gastón Acurio, pero en Cuzco. En Lima no fui a los de Gastón Acurio, pero fui a uno que se llamaba Fiesta, a otro que se llamaba... Allí tienen una cocina, por la influencia asiática japonesa, que mezcla lo peruano con lo japonés. Buenísimo. Y fui a uno espectacular. Fui a otro ecológico que era increíble. O sea, hay un mercado ahí de restaurantes. Sí, sí. Yo estuve una avena, estuve tres días solo también y sí recuerdo que es que en cualquier sitio estaba muy bien, muy bien la comida. Yo llegué a la pista de la comida peruana porque en una Copa América de fútbol la daba Canal Plus y me pusieron en turnos, yo era plantilla de Canal Plus para trabajar en la Copa América y había un programa diario y yo dije, oye, yo voy a hacer unos reportajes de menos futbolísticos y más de tal. De color, de color. Sí, eso. Entonces, cuando más sociales y tal. Cuando me tocó Perú, leí eso, que era una de las cinco cocinas principales del mundo. La china, la francesa. Pero yo creo que ahora ya... Y ahora habrá subido. Y ahora habrá subido. Sí, sí, sí. Así que nada, muy recomendable los restaurantes peruanos, incluso aquí en Madrid. Esta me gusta. Quique González Ojeda, Adrián Mono del Ártico. Bueno, Anthony Daimiel Bolaño, lo sabes seguro. ¿Cuál ha sido el mejor jugador ruso o de la URSS de la historia? Joder, esto tiene un debate casi, ¿eh? Tiene un debate, sí. Para mí... ¿Qué? ¿Sabonis? Sí, para mí Sabonis, aunque... Cuidado, ¿eh? Aunque... Bueno, a ver, ya estamos siempre en la comparación histórica, claro, de esto, pero... No, Sabonis, lo que pasa es que, claro, lo tenemos ahí con las lesiones y tal, pero puede que haya sido el mejor y luego a mí me gustaba mucho Mishkin. Sí. Mishkin era... Mishkin fue el primer soviético no soviético... Jugando al baloncesto. Jugando al baloncesto, sí. Este era un verso libre. Un improvisador, sí. Joder, vamos. Ala, tenía clase, tenía clase, pero a raudales, o sea, sí, sí. Pero bueno, estábamos hablando, joder, hostia, Sergi Belov, joder, es que claro, la Ursa ha dado grandísimos jugadores. Vale, Pera Ferrés, si el pez nada, la vaca todo. Si el pez nada, la vaca todo, pues no, no sé. Esta pregunta se puede entender por varios, pero yo creo que no, la vaca no lo es todo. Yo, no sé si, a ti creo que no te ha pasado, pero yo con el paso de los años me he ido retirando del consumo de carne de ternera. ¿Qué dices? Ahora lo hago muy esporádico. Pero no ha sido por, es malo o tal, no, que me apetece menos. Yo reconozco que como buen hombre de las cavernas, ahí me tienes unos días sin carne. O sea, bueno, ayer hice a la plancha por la noche. Joder, unos trocitos, unos entrecados así, pero gorditos de estos además... ¿De ternera o de buey? De poner, de poner, de buey, de buey, de buey, sí, sí. Pero de poner, de manchar, casi ni tocar la plancha. O sea, la plancha muy caliente, de hecho, empezó a salir humo y tal. Y entonces era poner, dar la vuelta... Ojo, está tierno, estaba... ¿Y qué les echas? ¿Pimienta, sal? No, 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 no le he hecho nada. ¿No le echas nada? Bueno, sal sí, pero nada. Simplemente lo saco... ¿Y la sal antes de hacerlo, según se hace o después? No, 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 por Dios, después. O sea, no, la sacas de la nevera, tiene que estar a temperatura casi ambiente, hay que dejarla un rato y tal, no puedes ponerla muy fría encima de la... Entonces, el aceite no se pone en la plancha ni en la sartén, sino que se le soba un poquito a la carne, el aceite. Se echa ahí a la plancha, vuelta y vuelta, una sal de estas gordas y tal, del Himalaya o parque del Himalaya, y dale que te pego. Voy a... Yo tengo un truco, cuando compras el trozo de carne, no fileteados, sino el trozo, tú le echas la sal esta en escamas o algo así, por encima del trozo. Y entonces, primero, lo echas en la plancha... Sí, lo sellas. Lo sellas en la plancha, solo, nada, vuelta y vuelta, muy poquito. Ni siquiera tienes que echarle aceite con lo que suelta la carne y tal, y luego ya, sobre todo si tienes invitados, cada uno se corta el grosor que le guste y lo hace al punto que le guste, pero no necesita más y está espectacular. Pues me han regalado, en mi cumpleaños, me han regalado un... ¿Un cuchillo? No, 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 joder. No, no, me han regalado una barbacoa, ¿sí? Bueno, sí. Yo creo que se abren así, ¿no? Por encima de mis posibilidades. O sea, un maquinón que lo tengo allí y ahora, después de Semana Santa... Vas a invitar, ¿no? Después de Semana Santa voy a hacer inauguración. ¿Qué te apetece venir? ¿De barbacoa? Sí, sí, sí. Voy a llevar todo tipo... Y no, todo tipo de carne, lo que es un cerdo así fileteado y luego verdura, que me gusta mucho la verdura en las planchas. Sí, sí, sí. Y entonces, a los que invites, ¿qué llevamos? Vino. Vino. Sí. Vale. Muy bien. Muy bien. Jaime de la Chica. ¿Qué piensas de Isaiah Thomas? El de los Pistons. Hoy en día no se valora mucho por lo que pasó, pero quitando a Magic, que es el mejor base que he visto. Hay que decir que si es el de los Pistons, no se escribe así, Jaime. Sí. Porque cambia la A y la I primera del nombre. Sí. Este es el de los Celtics. ¿Se escribe así el de los Celtics o tampoco? El de los Celtics se escribe así. Vale. De hecho, es que el profeta Isaiah en inglés se escribe así, como se llama el de los Celtics. Ahí está, ya. El de los Pistons, que nació en Chicago, en su día le registraron mal el nombre y bueno, pues era un grandísimo jugador, sobre todo una personalidad muy listo, muy pícaro y grandes condiciones para el dribbling, sobre todo, gran anotador y lo demostró a finales de los 80. Bueno, es que después de Magic era el number one, el base y tuvo, era, jo, él no recuerdo alguna actuación descomunal. Paco Elipe Álvarez, el día aquel que lesionado, metió veintitantos puntos. Muchos te tenemos en un pedestal. ¿Nos cuentas alguna anécdota para que se nos caiga el mito de Daimiel? Me encantó. O sea, quieren que les dese alguna... Sí, tengo muchas miserias. Alguna cosa que digas. Muchas miserias. Que se nos caiga el mito. Como a él se le ha caído la F, ¿no? Porque se apellida Elipe, ¿no? Elipe, Paco Elipe. No, pues, no sé, soy muy indisciplinado, aunque no lo parece, salvo con cosas de trabajo y tal, como demás, desordenado. ¿Desconfiado? ¿Eres desconfiado? Muy desconfiado. Muy desconfiado. Ah, eso muy... Sí, digo, piensa mal, pienso mal y acierto. Sí, eso pone en tu Twitter, sí, en tu Twitter pone... Es algo contrastado también. Bueno, Javi2783, ¿en qué lugar histórico...? Esta también me gusta, esta pregunta. ¿Situarías la actual NBA en relación a su calidad comparado con otras épocas? Pues, en cuanto a calidad de jugadores y eso, no la cambio por ninguna. Pero hay cosas que sí mejoraría, que es la motivación de los jugadores, que estuviera en más partidos, que se compitiera más en determinados momentos. Lo del All-Star, pero en cuanto a capacidades y calidad de jugadores y número de jugadores estelares, y eso no la cambio. Venga, Guillermo Nieva, ¿te has tirado el pisto alguna vez y te han pillado? ¿Te has tirado el pisto alguna vez y te han pillado? Sí, muchas veces. De hecho, yo muchas de estas preguntas las contesto sin saber y a voleo y hay alguno que me pilla. Me pilla un poco, la verdad. O sea, la gente no es que no está a pillarme, como les caigo bien... Claro, claro, claro. No hay, no hay... Pero sí, sí, o sea, yo sé que no lo hacéis la mayoría, pero de vez en cuando, por esto, chequear, chequear la información, la información que da Daimielac. Pero lo importante es decirlo serio, eso mi amigo Alfonso es un experto, mi amigo Alfonso Mardones, y tal, tú le preguntas si como ve a él que sale un tema y nadie sabe, de repente dice, esta es la mía, entonces, de forma muy seria y tal, así. No, bueno, los estos, no sé qué, los índios y tal. Y claro, si no le conoces, te la comes, pero vamos. Yo, ¿sabes lo que me pasó? Que como la canción esta de Malú me has enseñado tú y tal, fue con Montes, fue culpa de Montes. Claro, bueno. Que Montes me preguntaba en cualquier momento cualquier cosa y yo, pues me dio por contestar. En vez de decir, no lo sé o tal, pues contestar y contestar. Antes muerto que callado. Exacto, exacto. Y ya, es un defecto. Diego Sicilia Gómez, ¿por qué los Knicks nunca ponen Knicks en la camiseta? Es curioso, es verdad. Siempre ponen Nueva York, yo creo que porque llevan muy a gala la ciudad y quieren representar a Nueva York, luego Knicks es la contracción de Knickerbockers, que sería muy largo para la camiseta, supongo que se debe a eso. Jordi Fernández, ¿qué te parece la web Basket Reference? Yo no paro de consultarle, por ejemplo, me parece muy esclarecedora su sección de lo que anotarían si jugase una media. Estoy de acuerdo con Jordi Fernández, es muy recomendable porque yo cada vez, me gusta más la estadística avanzada y la estadística avanzada que es... Pues estadísticas que no son las típicas, sino que van más... Por ejemplo. Pues por ejemplo... La que dice este, bueno, la que dice este no es tan avanzada. Sí, no es tan avanzada, pero los puntos que recibes del jugador al que estás defendiendo debajo del aro. Sí, algo más complejo. Los puntos que anotas por posesión. Porque claro, dice, un equipo que mete 130, qué bien atacan. No, lo que pasa es que atacan como locos. Atacan 800, claro. Pero atacas muy bien cuando en relación al mismo número de posesiones anotas más, cosas así. Y en eso Basket Reference está muy bien. Está muy bien porque histórica, además puedes decir, no sé, quiero buscar los partidos en los que Mar Gasol puso tres tapones o más. Entonces tú lo pones todo eso, pipipipipipipipipipi. Había un... cuando... En los años 90, en los años 90, sí, salió una especie de chat en internet que se llamaba ICQ, que era para buscar gente afín, digamos, afín o no afín, pero buscar gente de una determinada manera era increíble. Tú ponías quiero buscar a un señor de 60 años en Finlandia. Era increíble, era tremendo. Y Basket Reference en baloncesto es así. Peter, ¿cómo te relajas antes de ir al dentista? No vas. Yo, el colegio de dentistas se va a enfadar mucho. ¿Por? Pero yo creo que a los dentistas hay que ir a hacerse limpiezas de boca y luego, cuando estás rabiando de dolor en casa, no hay que ir más. Porque ellos te van complicando. Te van complicando, es verdad. Mira, tengo el caso reciente... O sea, tú vas con un problema y te sacan cinco. Tengo el caso reciente de una persona cercana a mí y tal, que quiere hacerse... Quiere pues ponerse un... ¿Cómo se llama? ¿Puente? No, los aparatitos estos... Ah, unos brackets. Unos brackets y tal para mejorar la dentadura y tal. ¿Qué pasa? No tenía espacio. Ya. Y por capricho de los brackets y del espacio dice, me voy a quitar una mola del juicio para que tenga... Bueno, la que se le ha liado ha sido... Bueno, ya, pero es que eso es... Daimiel, además, parece mentira. O sea, un tío cultivado como tú. Pero es que un caso no es significativo, tío. O sea, que le pasase a un amigo tuyo eso, pero es que ha habido cientos... ¿Cuarenta y tres minutos llevamos? Hablando de muelas. Nacho, esto hay que ponlo en dos trozos. Ponlo en dos trozos porque si no... Vamos a... Son dos cosas diferentes. Una con muelas y otra con dientes. Pero yo, de todas formas, lo de ir al dentista... Joder, antes siquiera. O sea, ahora mismo yo es que voy a... Yo voy a mi amigo Joseba... Bueno, pero tú cuidas. Joseba Gastañaga Dentis... Dentisaluz es... ¿Cómo se llama la clínica? Vamos a hacerle publicidad. La clínica de Joseba. Joder, Toñín, tío. Está en Móstoles. Se llama Dentisaludio, creo, ¿no? Algo así en Móstoles. Y, joder, yo es que el otro día me pusieron... Mira, tengo... Ahora tengo... No, no, te voy a enseñar. No, te hago una foto. Te hago una foto. Y la veo luego. Tengo ahora... Me van a poner una pieza nueva y ahora tengo el tornillo. Entonces, tengo la encía y me sale el tornillo donde luego se va... Entonces, ahora, por ejemplo... Y lo tocas con la lengua, ¿no? ¿Y te da cierto placer? No. No, simplemente me... Venga, la última. Isaac García. Jabón de mano en pastilla o líquido. ¿Jabón de mano en pastilla o líquido? Yo, después de haber pasado, como todo el mundo, de la pastilla al líquido, he llegado a la conclusión que es mejor pastilla. El líquido, además, da mucho gato por liebre también. Mala calidad. Pienso mal y acierto. Mucha mala calidad en el líquido. Una vez ofendido a los dentistas, vamos a... Las marcas de jabón líquido... Sí, en pastilla, mejor, sí. Salvo, ya saben, en la cárcel, ¿no? Yo... Tres pastillas, cuatro botes de sabor. ¡Ay, dos botes! Bueno, pues, se nos ha ido un poquito... Pero bueno, está bien. La verdad es que lo hemos pasado bien. Espero que lo hayáis disfrutado también. Y qué... Bueno, nos vamos de... Sí, yo sigo trabajando. Tú sigues trabajando. Sí, en Semana Santa me gusta mucho, te voy a decir, desde hace años, quedarme en Madrid. Jueves y Viernes Santo son los mejores días del año en Madrid. Y me gusta mucho, por tanto, que haga muy mal tiempo en el resto de España. Daniel, un placer. Un aplauso para él, por favor.